Música Telecaribe ha sido el factor de integración más importante de la región norte colombiana gracias a este vehículo hemos podido llevarle el compromiso con la verdad las noticias de las 6 y 30 un compromiso con la verdad gracias por elegir Música 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 Con el patrocinio de Barrios Unidos de Quibdó Más de 100 mil afiliados Ustedes y nosotros, unidos en una sola familia ARS, Barrios Unidos de Quibdó Presentamos las noticias de Telecaribe Música Esta es nuestra imagen del día La crítica generalizada contra el vergonzoso acto inaugural del Mundial Sub-20 parece que le ha tocado la fibra y el sentimiento a más de uno de aquellos que se consideran dueños de lo divino y lo humano en la ciudad por eso han salido a ripostar en cuerpo ajeno ante las denuncias y críticas de una ONG local procurando no asomarse ni dar la cara tal vez por aquello de que el pecado acusa pero las respuestas han sido insustanciales sin pruebas ni luces que aclaren lo sucedido por el contrario tratando de enredar la discusión en el plano personal y buscándole justificaciones al denominado cartel del suero con el viejo estilo de pagar con la misma moneda hoy la ciudad está a la espera de respuestas claras sobre el deprimente espectáculo inaugural del Sub-20 pero solo ha recibido lánguidos balbuceos que defienden a personas a quienes igual que al cartel del suero les importa muy poco o nada la ciudad o tal vez si por aquello de los negocios que significa la inauguración del Mundial es una pequeña muestra Buenas noches estas son las noticias de las 6 y 30 por Telecaribe las noticias de la región Colombia y el mundo aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad En pocos minutos conozca los resultados de la gran encuesta sobre los candidatos a la gobernación estos son nuestros titulares comenzamos Descubre nueva modalidad de consumo de droga entre menores de edad en Barranquilla 5 estudiantes de un colegio de bachillerato resultaron intoxicados al ingerir antidepresivos inducidos por un compañero de estudios Ataques de la delincuencia contra los taxistas en Barranquilla Un conductor fue asesinado en la madrugada de hoy y otros dos taxistas fueron atracados en diferentes sectores de la capital del Atlántico Ex paramilitar confiesa autoría de masacres en el departamento del Atlántico En sus confesiones ante la fiscalía involucró a exalcaldes de Sabana Larga y Luroaco El Tata Martino está en los planes de la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir a la tricolor en sus eliminatorias al mundial en Brasil Y en las noticias del entretenimiento en delicado estado de salud se encuentra el maestro Lorenzo Morales Esta y otras noticias más como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención fue descubierto un nuevo sistema de consumo de drogas entre menores de edad en Barranquilla Cinco estudiantes resultaron intoxicados al ingerir antidepresivos Los cinco estudiantes de décimo grado de esta institución educativa del sur de Barranquilla fueron trasladados hasta un centro asistencial con aparentes síntomas de intoxicación luego de consumir este medicamento antidepresivo y sedante conocido como clozapina Son nolentes y en algunos casos los pacientes pueden llegar con náuseas y vómitos Según los padres de familia uno de los compañeros de clase suministró el peligroso medicamento con gaseosa que ingirieron durante el descanso No una pastilla pero no han dicho más nada Como que fue tomándose con fresco El aparente caso de abuso de medicamentos por parte de los menores es investigado por las autoridades Las noticias quiso conocer la versión de las directivas del centro educativo pero estas no se pronunciaron sobre el hecho En otros temas nuevos señalamientos fueron hechos contra la organización del espectáculo inaugural del mundial sub 20 en Barranquilla Los hacedores del carnaval denunciaron despilfarro en las inversiones La corporación Unicarnaval le brindó un espaldarazo a la red visión compartida en las denuncias por el despilfarro de 3.500 millones de pesos utilizados para la inauguración del mundial sub 20 Ahí quedó de velada que nosotros vivimos en una ciudad en donde el amiguismo es el que impera Los amiguismos y la falta de planeación dejaron en el ridículo según Unicarnaval a la capital del Atlántico ante la faz mundial Lo que sí queremos desde Unicarnaval es que se haga una investigación profunda y que se lleve hasta las últimas consecuencias En el evento los hacedores del carnaval peticionaron al alcalde Alejandro Char para que liquide a la empresa Carnaval S.A. Apropiándose de la norma legal se construya, se geste un nuevo ente Nuevos ataques de la delincuencia contra los taxistas se produjeron en Barranquilla Un conductor fue asesinado en la madrugada de hoy y otros dos taxistas fueron atracados Un taxista asesinado en horas de la madrugada de hoy y dos más víctimas de atracos a mano armada en el norte y sur de Barranquilla son las recientes agresiones a este gremio de transportadores Según el reporte entregado por las autoridades promediando las 4 de la mañana delincuentes acribillaron a José Martínez Pertuz en el barrio Carrizal A esta persona le propinaron dos impactos en la cabeza pero a esta persona no le robaron absolutamente nada y nosotros tenemos toda una línea investigativa Al tiempo patrulleros de la policía atendieron dos atracos a taxistas uno de ellos en el sector de la calle 30 y otro en el norte de la ciudad donde los asaltantes resultaron ser dos menores de edad y expujaron al conductor de la suma de 500 mil pesos Y a raíz del asesinato de un taxista en Barranquilla los trabajadores del volante dieron a conocer un hecho que resulta alarmante Para los taxistas de la capital del Atlántico hay zonas vetadas La mañana del martes trajo noticias negativas para el gremio de los taxistas en Barranquilla Al cruzar la carrera 4A con calle 51 en su taxi de Aewo José Martínez Cárdenas de 67 años fue ultimado de un tiro al oponerse a un aparente atraco Al parecer fue por un atraco que le costó la vida están investigando El gremio recordó que en Barranquilla tienen zonas vedadas Metro Centro de ahí con la 30 y Soledad hay un triángulo que le llamamos el triángulo de la Bermuda porque ahí se desaparecen los taxis la 17 la 30 la vía 40 al final llegando a Barlovento Conal Taxis pidió a todos los taxistas implementar mecanismos para garantizar su seguridad Necesitamos que los 15 mil vehículos taxis tengan radio teléfono para de esta manera poder defendernos ante los actos delincuenciales que están presentando en Barranquilla Por otra parte un ex paramilitar confesó la autoría de masacres en el departamento del Atlántico en sus confesiones ante la fiscalía involucró exalcaldes de Sabana Larga y Luruaco Los exalcaldes de Sabana Larga Juanchito Acuña y Rodolfo Romero de Luruaco habrán ordenado la muerte de nueve personas cuando ejercían como mandatarios en los respectivos municipios Tales acusaciones se desprenden de las versiones de Justicia y Paz rendidas por el desmovilizado ex paramilitar Reinaldo Escorcia Alia Rey quien afirmó en su versión libre que los mandatarios ordenaron los crímenes en el 2003 en zona rural del departamento del Atlántico El versionado reveló otros crímenes cometidos en el departamento del Atlántico específicamente en el corregimiento de Arroyo de Piedra muertes que según Rey fueron ordenadas por Wilmer Mendoza Gulo De igual manera quedaron pendientes en las próximas versiones libres realizadas durante esta semana la revelación de otros crímenes y las supuestas órdenes de reconocidos políticos Médicos adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla calificaron como graves los hechos de inseguridad registrados en un hospital del barrio El Pueblo donde se desató una balacera Las imágenes de toda clase de ataques contra paramédicos médicos y enfermeras cada vez son más frecuentes en el país El último hecho se registró hace varias horas en el hospital del barrio El Pueblo donde dos bandos se enfrentaron a bala sin importar las consecuencias que pudieran dejar La situación que pienso debe ser motivo de reflexión por parte de la comunidad teniendo en cuenta que todo el personal médico y paramédicos de las instituciones de salud están allí cumpliendo una labor precisamente de servicio a la comunidad Médicos y enfermeras una vez más pidieron respeto por sus vidas La Precon IPS me imagino notificará a las autoridades para que sea revisado el tema y pues tenido en cuenta esto para reforzar el tema de seguridad para el personal que labora en la institución El fallecimiento de personas enfrentamientos entre bandas y retaliaciones estarían disparando los casos donde se atenta contra la misión médica Y ahora puedes cambiarte a Concel con tu mismo número y hablar gratis todas las veces que quieras con tus tres elegidos ilimitados Concel que te da el propio chip recargando solo mil pesitos y si quieres más te damos mil seiscientos de carga inicial para hablar de una Concel compra ya tu propio chip y recuerda código 645 para inscribir a tus elegidos ilimitados Concel el propio chip Concel sabe lo que quiere mi gente Dirigentes de Azonal Judicial protestaron hoy por la condena proferida contra el confeso asesino de la juez sexta laboral Margarita de las Salas Consideran que la pena fue muy leve Para la presidenta de Azonal Judicial la sentencia a 20 años de prisión alias cachete confeso asesino de la juez laboral Margarita de las Salas se queda corta ante el invisible crimen al momento de atracarla Las condenas sean ejemplares y que de verdad sean algo más pero los beneficios que otorga la ley La vocera asegura que la falta de severidad en las penas hacen que los delincuentes se burlen de la autoridad Asimismo Azonal Judicial manifestó su preocupación ante la falta de protección a esta rama del Estado colombiano Cambiando de tema más de mil trabajadores son despedidos anualmente en las empresas industriales del país revelaron hoy directivos de la CUT en el Atlántico Las revelaciones fueron hechas a raíz del inminente cierre de la empresa Banilón en la ciudad de Barranquilla El masivo despido de empleados es considerado por la Central Unitaria de Trabajadores del Atlántico como una masacre laboral que se presenta en reiterados casos en el departamento La empresa Banilón despidió 200 empleados sin embargo son más de mil despidos anuales No solamente empresas van a acabar empresas entidades del Estado y de igual manera empresas privadas sino que sindicatos también van a caer por eso nosotros decimos de que este gobierno que tiene un tinte fascista es mentiroso Según Javier Bermúdez presidente de la CUT el TLC es uno de los motivos de los constantes despidos en el departamento Las empresas que vienen devastando su mano de obra que la vienen atacando directamente vienen apuntando a un TLC y con esto viene agudizándose la persecución el hostigamiento y la manera coercitiva de perseguir al dirigente sindical Ornela Nieto en las noticias En Electric Caribe estamos comprometidos con tu energía atendemos a más de dos millones de clientes y por supuesto prestamos todos los servicios que tú necesitas movemos la industria el comercio y tu vida cotidiana Electric Caribe cada día haciendo más vigiladas super servicios Muy bien hacemos una primera pausa aquí en las noticias les recordamos que hoy es martes no se pierdan versión libre a las 10 por Tele Caribe una pausa y enseguida regresamos y este martes a las 10 en punto de la noche la cita es con la democracia con los grandes especiales de versión libre ¡Suscríbete al canal!